A regañadientes, el gobierno alemán ha aprobado el proyecto de ley que establecerá un salario mínimo interprofesional de 8,5 euros a la hora en todo el país a partir de 2015. Angela Merkel había hecho campaña en contra de esta medida exigida por sus socios socialdemócratas. La canciller cristiano-demócrata ha cedido con condiciones. No todo el mundo podrá beneficiarse de ella. Queremos que los jóvenes se formen en lugar de ocupar un trabajo mejor pagado. Se justificaba la socialdemócrata Andrea Nález, ministra de Trabajo e impulsora del proyecto. Por eso los jóvenes menores de 18 años y sin formación estarán exentos del salario mínimo. También lo estarán durante seis meses los parados de larga duración. Una medida enfocada a favorecer su contratación por parte de las empresas. Si se compara con otros estados europeos, el salario mínimo interprofesional alemán estará por debajo del de países como Francia o Luxemburgo, pero muy por encima de otros como España o Hungría. La patronal considera que a la larga esta medida puede causar más daño que beneficio a los jóvenes, muchos de los cuales renunciarán a la posibilidad de formarse para ganar más. Los sindicatos critican lo contrario, que haya amplios sectores de la sociedad que no se beneficien de la bonanza de la que disfruta la economía alemana.